Una vez más el distrito de La Esperanza fue el escenario de un horrendo asesinato. Una joven de aproximadamente 20 años de edad fue ultimada de un disparo en la cabeza por unos sujetos desconocidos. El hecho ocurrió la madrugada del sábado en el sector 2 del asentamiento humano Las Palmeras. Está en la parte 100, está en la parte izquierda. ¿Hay un disparo en su cabeza? Sí. ¿Pero no hay rastro de sangre? No, ahí en el suelo no. Algunos vecinos indicaron que escucharon varios disparos durante aquella madrugada. En el lugar del crimen no se hallaron evidencias que ayuden a dar con el paradero de los criminales, por lo que no se descarta que el asesinato se haya realizado en otro lugar y el cuerpo arrojado en estos arenales. Se ve que lo han arrojado a partir de esa hora. Se parece que lo han disparado en otro lugar y acá lo han venido a arrojar. Exactamente, sí. La joven, quien vestía un polo anaranjado, una casaca blanca y un pantalón azul, no portaba documentos y su identidad aún se desconoce. Hasta el lugar llegó la fiscal de turno, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y su internamiento en la morgue central. Tras lo ocurrido, los muradores de Las Palmeras exigieron a las autoridades mayor seguridad. Pedimos mayor seguridad porque, como se llama, la gente se va a trabajar a las 3 de la mañana, ahí no hay ninguna, como se llama, ninguna seguridad por acá. Usted mismo ve que es oscuro, toda arena, todo escampado, todo. Aunque las causas de este crimen son materia de investigación, todo haría indicar que se trata de un ajuste de cuentas.